Estás llorando Estás llorando, mi amor, se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir, porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir, con esta pena en el alma De todas formas me voy, ya no podrás convencerme Herido del corazón, me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor, ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables, de que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos, completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos, mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Los dos fuimos culpables, de que esto terminara De la forma más cruel De la forma más cruel Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos, mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Que lástima